Le mostraré dos accidentes, uno aquí en Tegucigalpe y otro en San Pedro Sula, a la altura del Boulevard del Este, allá por Cencol, con Zul y Calix. Pero antes, mucha atención, solo quiero informarles que bajo control, bueno, hay un pronóstico reservado realmente sobre el estado de salud de la policía municipal, que fue herida ayer en un tiroteo. Así es, nuestra compañera Zul y Calix se ha trasladado hasta el hospital Mario Catarino Rivas, donde ayer tuvieron que trasladar de emergencia a la policía municipal que resultó herida en un tiroteo registrado en el sector de la Ribera Hernández en San Pedro Sula. Orlin Castro nos daba detalles desde ayer, hoy en la mañana en la móvil de emergencia y desafortunadamente su estado sigue siendo bastante delicado. Los médicos están siendo lo humanamente posible para salvarla, recibió cuatro impactos de bala ayer en la Ribera Hernández.